Amor Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu gálpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, mi estremismo Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo Mi locura, mi delirio, mi estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Mi locura, mi delirio, mi delirio, mi delirio Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol